el fútbol pero el más odiado también cuál es el deporte más querido y cuál es el deporte más amado y tú tienes mucha experiencia en el volei le estoy metiendo su chiquita si yo hablo roberto martínez va de todas maneras al costado de chivolín de marroca entonces este mano por en aspera y punto esa parte entonces yo con el talento que me caracteriza digo el volei está agotado entonces me voy a la federación de volei y le hago al presidente una propuesta a la cual no se iba a rehusar los marinos manejaban no 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 manejaban nada un patita me siento con el pata y le digo yo voy a transmitir todo el fútbol todo el volei peruano en televisión yo tengo que conseguir auspiciadores yo tengo organizar los campeonatos correcto pero quiero firmar un convenio con menores con juveniles y con mayores